¡Qué bueno! La señorita tiene que informar a la gente. Estos son los locos míos, con los abanicos. Haciendo las 28 de las 19, mira qué bien que venimos. 28 de las 19, mira cómo estamos, Coqui. Esto es de su época. ¿Escuchá eso? Ah, qué Paulo Londra, escuchá esto. No, después me pone una entera. Por favor, Alejandro, Oliva. Y ahora sí, señorita Flavia, infórmenos. 12 grados es la temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba. Atención para mañana, Coqui, equipo, y a toda la gente que está del otro lado. Porque para mañana, miércoles, nos esperan nuevamente un día inestable. Un día para pasarlo adentro de casa. Abrazados, porque va a seguir lloviendo. Escuchando la peli que puso. Por supuesto, 17 grados, la máxima, la mínima será de 4 grados. Atención, automovilistas, porque a esta hora está cortado el puente Avellaneda. Y también Castro Barros, hay muchas demoras por estas horas. También hay demoras en calle Colón, pasando Tucumán, por un accidente que se dio cuando una pasajera intentaba descender de un trolebus. Así que atención a circular con precaución, Boulevard San Juan con demoras entre Simón Bolívar y Avenida Vélez Arsfield. Eso es lo que tenés que saber a esta hora. Hay algo más que tenemos que saber esta hora. Lo que pasa es que escuchando este programa pasa lo siguiente. Lo vamos a redondear. Escuchando este programa, aparte que ya voy a pasar la línea directa para que se comuniquen por los premios, nosotros les pasamos la buena música, la buena onda, transmutamos a todos. Entonces, el que va en el taxi, si está demorado, y le van a cobrar un poquito más. Hacemos alquimia, dice usted. Están, están relajadas. Entonces mutamos el metal en oro. Exactamente. Pero bueno, vamos a recordar que llamando al 351-859-0858, está abierta la línea directa para los premios. Y por la aplicación app Pulso FM 95.1, estamos. Y si estás en San Francisco, app. Y si estás en San Francisco a través de la 90.7, comunícate ya. Porque Coqui te espera en el 351-859-0858. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, papá, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Lo dijo muchas veces, pero perdiste. ¡Se va! Dale, Juan. ¿Usted no será un ex abaniquero? No. ¿Un ex lo comía, Alejandro? No, comía. Re mamaba. ¿No era? ¿Te lo comía, no? Bueno. ¡Claro! ¡Llevo! ¡Ah! ¡Humosa! ¡Humosa! ¡Así vos decís! Hola, Gallega. Hola, ¿cómo estás? Esto es una mezcla de Brasil, España. Pues oye, tía, ¿cómo andas? Bueno, estamos muy bien, Gallega, querida, y a toda la gente que está del otro lado, porque están llegando los mensajes. Impresionante. Claudio, dijiste la palabra mágica. Dijiste premios, dijiste Coqui, y la gente automáticamente... Se abre la puerta. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Se han interesado. A mí me gusta que sean interesados igual. No, pero mucho, mucho cariño a Coqui. Y en este caso, hola, amigos de Fernet con Coqui. Este es mi emoji, la carita guiñando el ojo. Oye, es un desafío comunicar algunos emojis, ¿eh? Sí, bueno, pero está dentro de la regla del juego. Acá es fácil. El que está guiñando el ojo y el pulgar para arriba, Benjamín Galván, 276. Después Nati nos dice, hola, chicos, buen martes para todos. Me encanta escucharlo, para cómo te traduzco esto. A ver. La carita con la boquita tapada y los cachatitos colorados. Ah, qué bien. No, no, la que tiene la manito... Ah. Vergüenza. Gracias. Porque la que tiene la carita tapada no tiene cachatitos colorados. Ah, mira, mira. Ahí tenemos, ahí tenemos. Ay, pero es nueva, me está jodiendo. No, no es. ¿Dónde está ella? No te la puedo, Billy. A ver. Pero vio que es rubia. Es Susana, está todo perdonado usted. Me tiraron el cerebro. Me está acudiendo. No, no te puedo creer. Tenemos esa, tenemos la misma que dijiste vos, Coqui, la manito en la frente. El pensativo, el que llora de risa y el de los ojitos con corazones. Estos son los que más uso, nos dice Nati Orecha. Nico Quevedo nos dice, este es mi emoji. Pulgar para arriba. Qué bueno. ¿Se acuerdan del cool? Sí. Ah, pensé que era el cool. La palabra es córdoba. No, no, no. El cool, cool, cool. Nicolás Quevedo, 660. Impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Llea, lea. Hola, equipo. La carita llorando de risa es mi preferido. Estoy haciendo un trabajo, chicos, para intentar interpretar. Ay, Coqui, tenés un admirador. No cumple con la consigna, pero dice, hola, mi amor, mi vida, mi chica sexy, sensual. Yo nunca en mi vida mandé ninguno, pero si tuviera que mandar uno a vos, Coqui, sería alguno de besos, de caricias, algunos de piel a piel, o los dos juntos, los dos juntos. Te amo, quiero que me mandes un audio. Yo voy a decir, ya sé que no da el oral y todo, pero yo uso dos emojis juntos. Tranquila. Que juntos forman una señal muy... Tranquila. De unión, de unión. De unión. Es una unión. ¿Cómo la ayudo, no? De unión. Cuando me dicen, no, que no. ¿Qué dice usted? Recalculando. No, estoy culando. Muy bien. Unida es como, andate. No, bueno. Anda a ver si llego. Debería. Unida es como cuando llaman la cigüeña, algo así. Algo así, como la autita que entra en la cocha. No, bueno. Hola, Coqui, mi emoji favorito es la carita que se ríe con dientes porque me parezco a él. Ja, 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 participo por la prenda de JTC. Alexis, gracias, saludo y espero tener suerte y nos manda muchos tréboles de cuatro hojas. Chicos, díganme si es Instagram que no está funcionando. Está todo perdonado. Está todo perdonado porque es la su de la pulso. Escuchame, no me está funcionando en Instagram, quiero ver el mensaje de la gente. Y no me funciona. Me acordé de un emoji que uso mucho, sobre todo con alguien de mi vida, digamos, personal. Díga, díga. Que es el que está con los dientitos así, los ojitos cruzados y los anteojitos. El chinito. Porque yo tengo un personaje que se llama Silvanita. Silvanita. Sí, Silvanita. Después de las cero horas. Silvanita toma fantita. Entonces, bueno, y uso ese emoji. Usted juega después de las cero horas con Silvanita. Silvanita. Mi emoji cuando mi novio me dice, el domingo tengo partido. Ay, ¿cuál es? La manito con el... La carita de enojado, la trompada, la bomba, la pelota. Y eso que tienen los ojitos mareados. Todos juntos. Quiero ganar ropita. Coqui dice Carolina. Mi amor. Impresionantes los mensajes. También vamos a leer los que están llegando a través de la aplicación Pulso FM 95.1. Hola, chicos. En este caso dice, gané el viernes una merienda. Sigue disponible, nos pregunta. Sí, acá todo está disponible. Lo que uno gana siempre se cumple. Y bueno, dos que mandan lo mismo. Quiero saber si pueden ir. Y el último, el último. Dice, hola, Coqui, bella, tírate un Fernet para acá. No uso el diablito. El diablito es el que tiene la carita de mojo. Esa carita. Hay algunos que no uso nunca. Escúchame, aquí hay gente que nos manda saludos por Twitter. Y otra vez iba a decir algo y se me hizo la nube mental, chico. Menos mal que fue mental la nube. Pero te juro que iba a decir algo importante y me acabo de olvidar. Pero está como en una nube. Está como en una nube. Es porque está enamorada. El amor que me espera sin límite. No sé qué pasó, se me hizo una nube. Sí, vengas. ¿Quién le manda un mensaje? No, no, estoy viendo Twitter y me acordé de algo y no recuerdo qué. Mientras usted hablaba. Ay, Dios. Mientras tanto, Coquita, yo te voy a dar una info importante o vas a cantar. Vas a cantar. ¿Qué has puesto? ¿Estás preparada para cantar, Coquita Ramírez? Ay, Claudio, vení acá. Claudio. ¡Fontala! ¡Fontala, Claudio! ¡Fontala! Ay, me llevo, me llevo. Pero esto, Paco, estás el rey. No, mi amor, no. No, nos van a dejar de sintonizar acá. ¡Veame la música! ¡Ah! ¡La que fue de la mesa, Coquita Ramírez! ¡Flavia! ¡Paradés! Hacer rebolear el suéter en la silla. ¡Ay, Luisito, tu novia está como el blog!